Pero este, estoy muy agradecida con el Señor, hermano Mottesi, de estar, para mí es un regalo, de verdad, se lo voy a repetir, estar con usted en este día tan especial, que es mi cumpleaños, le agradezco mucho al Señor. La admiramos mucho, hermana, con todo respeto, con mucho amor, les admiramos por lo que hemos hablado esta semana, porque ustedes representan el Evangelio, no solo cantan el Evangelio. Yo, yo le decía a tu familia que en cada oportunidad en que estuvimos juntos, donde se para alguien de la familia leal, la plataforma, el auditorio se estremece con la presencia de Dios. Así que nosotros estamos muy, muy felices porque lo que queremos compartir a la audiencia es que es posible tener una familia entera que sirva al Señor Jesucristo. Y claro, hoy honramos a esta pareja, es el padre, la madre, somos los padres que tenemos que sembrar, no podemos esperar que los hijos se formen bien si no les damos las raíces y la forma para criarse en el temor de Dios. Y lo que hemos querido compartir esta semana es que hay ejemplos poderosísimos, porque tenemos mucha gente que está diciendo, ¿y por qué mi hijo está en drogas? ¿y por qué mi hija se dio a una vida tan liviana? Estaremos orando al final de este programa, queremos ministrar a la gente y decir, si hay familias como la familia leal que lo logró, ustedes lo pueden lograr también. Si hay una mujer de Dios, un hombre de Dios que han dedicado su vida a Cristo y no desatendieron su familia, atención pastores, atención líderes de la iglesia, acá hay un ejemplo muy extraordinario de cómo se sirve a Dios y se puede tener una familia tan feliz, tan llena de vida como esta familia.